Orgullosos de ser peruanos. Hoy, señores, algo importantísimo que está por ocurrir, un evento que vale la pena resaltar, es la Feria Internacional del Libro. La decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro, que esta vez se va a realizar en el Distrito de Jesús María. Cuarta diecisiete de Salaberry, para todos los que quieren ir. Se inicia este dieciocho de julio y será hasta el tres de agosto. Los invitados de honor en esta oportunidad, cada año hay un país invitado y esta vez va a ser Chile. Pero con una particularidad que nos la van a contar nuestros invitados. Estoy con el señor Patricio Maturana, cantautor y productor ejecutivo de Flix, que nos dirá que es Filsic, de la región de Antofagasta, Chile. Bienvenido. Buenas, buenas noches. Muy buenas noches. Y estamos también con el señor Patricio Rojas, que es presidente de la Corporación Palabra, Arte y Región de Chile, y promotor de la presencia de escritores chilenos en el Perú. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todos los telespectadores de este importante canal. A ver, para empezar, cuéntame un poco, ¿qué es lo que nos trae Chile en esta oportunidad para la Feria Internacional del Libro? Mira, la apuesta que estamos haciendo ahora este año es súper relevante. Normalmente cuando uno, en las ferias del Libro, como en la Feria del Libro de Lima, que es una de las cinco más grandes de Latinoamérica, hace una invitación o cursa una invitación a un país, es para que el país traiga y muestre lo mejor del país. Ya a lo mejor de idiosincrasia, la cultura, sus artistas, obviamente sus escritores y su narrativa. Este año lo nuevo que está trayendo la Feria del Libro de Lima es que se hizo una apuesta por región, por una región en especial de Antofagasta, perdón, de Chile. La región de Antofagasta, que es el norte grande, el desierto más ario del planeta, está ubicado allá. Y se hizo una apuesta por que la región de Antofagasta representara a Chile. Al hacer esa apuesta, nosotros estamos trayendo, ¿qué cosa? Artistas de la región de Antofagasta de un talento de una calidad tremenda, que no son conocidos en el extranjero porque no están insertos, obviamente, dentro de lo que es la industria musical establecida. La industria musical es muy cruel para ese tipo de cosas. Si tú no pasas, obviamente, por la capital, tú no eres conocido, a pesar del talento que puedes tener. En el mismo caso para los escritores, si tú no pasas por la industria editorial que está establecida en capital, no existes. Nosotros como Corporación Cultural hicimos la apuesta de salir a externalizarnos, y a salir al exterior, a través de la Feria Internacional del Libro, que de ahí Patricio Maturano nos va a explicar cuál es la lógica que nosotros hemos construido en la región de Antofagasta. Estamos acá representando a Chile, pero somos Chile, ¿ya? Representado por un lugar distinto que la gente normalmente no conoce. Te contaba recién, cuando uno asocia a Chile, dice, ¿qué música? Bueno, vamos a decir, la cueca. Bien, es el baile nacional de Chile, nosotros estamos orgullosos, pero la cueca no es lo único que existe en Chile, no es el único folclor. Como aquí en Perú, no hay una sola línea de folclor que es la única para todo el país. Yo quisiera preguntarle, señora Maturana, ¿por qué esta apuesta? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué no traer Chile en su conjunto, sino Antofagasta, que dicho sea de paso, sería hermoso conocerlo, ¿no es cierto? Sí. Traerle un pedazo acá al Perú. Bueno, primero que todo agradecer la invitación, pero fundamentalmente porque dentro de nuestra formación, entendemos que a veces una parte por el todo es necesario para poder manifestar lo que hay detrás de todo ese total. Y hay un sentimiento que es muy intenso en toda Latinoamérica, lo hemos podido presenciar en los últimos cinco o seis años que llevamos recorriendo las distintas ferias del libro, en que precisamente las regiones se sienten un poco postergadas respecto de las capitales, porque hay una industria detrás de todo esto que tiene sus reglas, sus modelos de gestión, pero que precisamente a veces no dan cuenta de la verdadera realidad multicultural que hay en todas las naciones de América Latina. No pasa todo en América eso, ¿no? Eso es una... Sí, pero es una realidad transversal. Entonces, el año pasado ya estuvimos en esta feria, en una expresión un poco más reducida, pero trajimos a algunos artistas de nuestra región y también escritores de nuestra región. Y me hizo mucho sentido algo que dijo un escritor de ustedes, consagradísimo y muy querido, por cierto, por nosotros, que se ha convertido en un amigo de nuestra feria, que es Oswaldo Reynoso. Él habló de que lo que venía viendo en las últimas manifestaciones de las ferias era la rebelión de las regiones. Y esta rebelión de las regiones no tiene que ver con un tema bélico, sino que tiene que ver en realidad con el sentido, con la sentida aspiración que tienen los artistas, los creadores de las regiones, por verse representados también en los canales de expresión. Eso es importante. Y yo quisiera preguntarles algo, aprovechando que los tengo aquí, y me gustaría que plasmen un poco y le cuenten al público la realidad, porque hemos hablado de una realidad centralista que ocurre en todos los países, no permiten desarrollo de otras regiones. Pero ¿cómo está el apoyo estatal, en el caso de ustedes, al desarrollo cultural, al desarrollo artístico, al desarrollo de las regiones, en cuanto a expresión inclusive en los medios? El tema del desarrollo de las políticas públicas en materia cultural, en general, la política pública en materia cultural, pariente pobre de la política, ¿ya? Por muchas razones. La política, la cultura en general, no te genera el universo que necesita la política, que es un universo electoral, ¿ya? Entonces siempre es deficiente o siempre se puede hacer más cosas, ¿ya? Y también es centralista este tipo de cosas, ¿ya? Nosotros lo que decimos los gestores culturales y los actores culturales es que sabiendo esa existencia de lo que sucede con el tema de las políticas públicas, queremos impulsar la discusión de una nueva forma de hacer política en torno a conversar de realidades territoriales, ¿ya? No nos pueden instalar de repente en una región que el aniversario de la patria, bailemos todos cueca cuando jamás hemos bailado cueca en la región de Topacasta, ¿entiendes? Tú vas a las fondas populares y se baila cueca, teóricamente. Nadie baila cueca allá. Pero es una lógica territorial que queremos instalar, pero además decimos que sabiendo que el Estado no se hace cargo de esto en el mediano, en el corto y en el largo plazo, porque es una realidad, no es prioridad de las políticas públicas, tenemos que ser capaces de inventar cosas, ¿ya? Y tenemos que ser capaces de hacer las sociedades con el mundo público y privado. Es muy interesante esa sociedad con el mundo privado, porque el mundo privado participa activamente en la medida que ve un proyecto que sea coherente, que sea de mediano, corto y largo plazo sustentable y que sea interesante implementar. Partiendo desde este principio de las políticas de Estado, las políticas públicas en cuanto a la difusión de la cultura, aquí tenemos muy poca. ¿Cómo es en Chile? ¿Qué pasa con los grandes medios de comunicación, radiales, impresos, televisivos, en cuanto al apoyo de la cultura? Bueno, ahí tenemos una batalla que está... Ahí sí podríamos hablar incluso de una guerra, de un término más bélico. Hay una batalla que es importante dar. Las grandes transnacionales de la industria cultural, obviamente, no le cuentan a todos, no le cuentan a su público, los volúmenes que significan esta... realmente, los volúmenes económicos que significa contar con toda esta producción, ¿no? Entonces, la industria americana, por una parte, por el cine, uno lo va viendo así, la industria musical internacional, instala nombres, instala una mecánica de... Eso también se ve un poco en el mundo editorial, no quiero atreverme a profundizar en eso en este momento. Pero, sin embargo, también está, por otro lado, la gran oportunidad que nos están empezando a dar los pequeños canales de expresión. Por ejemplo, Internet ha venido a cambiar los paradigmas de la forma de cómo nosotros nos podíamos contactar con el público. Tiene una nueva ventana, porque los otros medios se cierran. Hay una ventana espectacular. Te lo digo porque yo durante muchos años toqué y grabé discos y entiendo claramente cómo opera la industria discográfica. Entonces, esa realidad que era que los grandes sellos capturaban unos cuantos artistas y los marketeaban por toda América Latina o por todo el mundo y los exportaban, etc., como verdaderos productos, se ha ido quebrando porque hay otras formas de bajar música, hay otras formas de canalizar la expresión. Tanto así que hoy día es imposible encontrar en América grandes sellos que estén trabajando con grandes cantidades de discos. En Chile, por ejemplo, ha quebrado la cadena más importante, emblemática, que era la Feria del Disco, la Feria Mix, que era un monstruo. Pero ya ese modelo de negocios no da. Sí, acá tampoco. Por lo tanto, eso es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio para pensarlo, porque eso significa que hay señales muy claras en que, más allá del mercado, están empezando a haber otras expresiones. Los creadores nunca dejamos de crear. Seguimos haciendo cosas. Lo que pasa es que no éramos visibles. Pero volvimos a tener una oportunidad en esta nueva expresión de las plataformas y empieza entonces a generarse este modelo, este nuevo modelo de contacto. No quiero... Quiero agradecerles porque nos nos dan al tiempo. Sí, sí, por supuesto. Pero quiero despedirlos presentando un clip. Tenemos un pedacito de un clip de algo creado por nuestro amigo aquí, Patricio Maturano. Así que, con esto despedimos a nuestros amigos de Chile. ¿Si me permite? Sí, 30 segundos. No, 10 segundos. Solo para invitar a la gente a que vaya a la Feria. Nosotros tenemos dos fines de semana espectáculos completos dedicados a Chile. ¿Qué día son? El 25 y 26, que son viernes y sábado, y el 1 y 2 de agosto. Así es, porque la Feria termina en 3. Así es. Vaya, vaya, vaya. Esperamos, queremos sorprenderlos con nuestra... Vaya, conozca a artistas distintos que no han escuchado normalmente de Chile. Se va a sorprender. Muy bien. Muchas gracias. Los despedimos. Muchas gracias. A ustedes. En esta bahía vive la ansiedad Bocinas vacías en mi identidad Mi patio de tierra de antiguo espera de trenes tejiendo toda esta ciudad donde el sol sumerge su historia en el mar Allí la descubro La quiero abrazar Muy bien. Vamos a las noticias, pues. Acogiéndose a los beneficios penitenciarios el exministro... ¡Gracias! ¡Gracias!